Hola, buenas chavales, aquí Mister de Luces comentando Y quería comentaros por qué he estado fuera sin subir Minecraft Pues lo sé, no tenía ganas Y cosa, aquí tenemos nuestra serie avanzada un poquito en contra de diamantes Y estoy picando de obsidiana, como lo veis Y bueno, pues eso, he estado ausente en Youtube O no sé, no tenía ganas muchas de subir vídeos Pero digo, uff, voy a subir vídeos porque me gusta, me gusta Pero bueno, creo que voy a subir este episodio, voy a explicar la obsidiana Y ahora, nos vemos Ay, 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 el lentito esto, además estoy resfriado, resfriado Por si no lo notáis, tengo la nariz taponada Y demás Ay, 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 ay para ir al nether creo yo no tengo semillas bien tío yo quiero el calor de útil pero es que no puedo, no puedo echarlo, no sé por qué lo he instalado mil veces no consigo echarlo yo quiero subir partidas de calor de útil, la quiero pero bueno ves, tengo bastante agua lava, galletas ah mira, tengo esto tengo esto, vale, perfecto perfecto más galletas voy a comer unas pocas y bueno, solo eso solo eso quería comentar me cago en la puta solo eso quería comentaros porque ya sabéis, he estado como tres cuantas semanitas sin subir vídeos joder, que rápido crece esto y nada más y solo era eso y antes he estado jugando y tenía tres creepers dos esqueletos aquí juntitos y una araña allí en el agua es flipante me lo he conseguido cargar todo menos un creeper que me explotó y me reventó a la casa pero como tenía piedra de sobra pues bueno, solo eso bueno, era solo eso lo que quería comentaros y ya está venga, dale a like suscribíos y venga, hasta luego